Bueno, muchos han estado pidiendo esta figura hasta que no me la compré yo, la compró mi hermano Pero aún así, me prestó la figura para que yo la reseñe, así que bueno, es del todo De todos modos, es una figura que me han estado pidiendo a montones de gritos A gritos me la han estado pidiendo Ok, 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 como verán, acabo de traer aquí a una de las mejores figuras de Authentics en clase bravo El Optimus Primal de Authentics Y bueno, sí, está decente como todos dicen Aunque tiene sus detalles Bueno, hablemos primero de lo bueno y no pasemos a andar criticando a la pobre figura de Cien Barros Tenemos un buen modo robot O sea, se ve bonito todo Tiene las sombreras La cabeza que me gusta bastante Y el pecho que no está nada mal Solo que le falta pintura Y bueno, no está mal No está para nada mal esa figura Tenemos aquí bastante detalle Como si un moldeado, como si fuera un pelaje Y no está nada mal Tenemos aquí, este, moldeado Unos cañones Que está excelente Y le da más jugabilidad A la figura Eso sí Siento que se pueden pintar un poquito los cañones O sea, los tubos No la parte en sí Porque acuérdense Primal tiene cañones ocultos Y no está mal Pero nada mal Eso sí Y por detrás tenemos otro problema de auténtics Las piernas huecas Y de que se ven aquí los pies del gorila Pero bueno Es que así va la transformación Y bueno, no está mal Y los accesorios que trae Tampoco están tan mal Uno esperaría las cuchillas O algo así O sea, las espadas de Primal Pero no Te vinieron unas pistolitas así Simples Que bueno Bueno Algo es algo Se las podemos Colo Estas pistolas tienen Diferentes usos Y eso me encanta Para empezar Tenemos de que se le colocan acá En Como almacenamiento Dos Se le ponen en las manos Y tres Se le ponen como las pistolas de Wheeljack A ver Se le coloca En este En estos huecos de los hombros También si quieres Y digo No es tan mal Pero siento que le falta pintura Y bueno Esta pieza es molesta A montones En serio No No se conecta con nada No se mantiene Esta pieza Nada más molesta Y bueno Eh La articulación Tampoco está tan mal No tenemos unión de bola aquí Algo que me sorprende Pero Eso es bueno Eso es bueno Porque la unión de bola Siempre termina siendo Un gran problema Las sombreras Eso sí Se bajan bastante Y Podemos alzar Eso Sí Si alzamos Este Se termina Uniendo la hombrera Con el brazo La El brazo es algo Decepcionante No tenemos Nada O sea ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y esto es porque En sí La unión Está dentro Del brazo Cosa la cual No No es muy buena Que digamos Al momento de posarlo Uy Odio esta pieza En serio Bueno Tenemos una unión De cintura Que no está Para nada mal Tenemos aquí A Oliver Ese es el Oliver Saludos al Oliver Tenemos un gran rango Para la rodilla Y tenemos aquí Un bonito pintado Para las rodilleras Y tenemos unión De ponerle los pies Cosa la cual Es muy rara De ver en Authentics Normalmente los pies Y son Inexistentes Le digo que son Inexistentes Debido a que luego Este Son la parte Enfrente del coche O algo así No sé Estoy traumado Con Con el pobre De Estoy traumado Con Con Cliffjumper De Authentics Bueno No es una mala figura Tengo que admitirlo Su articulación No está No está tan mal Está decente Pero eso sí La calidad De las uniones No es para nada Bueno Eso no es bueno A ver Y Siento que la pintura Hubiera sido Un 10 de 10 Si le hubieran pintado El pecho Y las pistolas Porque es un plástico azul Pero bueno ¿Qué más se le puede hacer? Y Bueno Ya Una vez Analizadas Ah Olvidé mencionar El split Sabré No tiene split En sí No tiene split Pero bueno Pasemos ahora Con la transformación Que es en sí Bastante Sencilla Muy sencilla De hecho Primero que nada La Vamos a Girar La cintura Los pies Los pies de gorila Ya están puestos Bien Ahora Debemos Ahora que Hemos girado La cintura Podemos hacer Esta pieza Hasta Abajo O bueno No No se puede Odio esta pieza En serio Pero bueno Alcemos Hasta Hasta Atrás Esta Y esa Ah Ah no Espérense No Espérense Se debía Transformar Desde antes Que menso Que menso Que menso Ah no La cintura Estaba mal Ah La cintura Estaba mal Puesta Que menso La cintura Estaba mal Puesta O sea Las piernas Estaban giradas Muy bien Abrimos Y como podemos Ver Tenemos un buen Rango Para abrir El pecho A ver Ya nada más Volvemos a girar Ahora Y ahora si Podemos hacer Hasta Hasta abajo Miren Así Esta parte Tiene que estar Así como Lisita Muy bien La cabeza Aquí es doble Así que Vamos a Vamos a Hacer esto Hacia adelante Y luego Giramos Y agarramos La cabeza Del gorila Que Ok No está tan mal Y debemos Alzarle Hacia acá Porque si No se le Queda chaparra Y parece Este Cuauhtémoc Blanco Ok Ok Queda así Esta pieza Se la bajaremos Y ya nada más Debemos acomodarle Las Partes del cuerpo Y listo Tenemos a Primal En su modo De Este En su modo De Perú En su modo Peruano Ah Olvidé mencionar Las sombreras Listo Y listo Tenemos a Primal En su modo De Perú Es el Joaquín Es el Joaquín Gallardo El Joaquín Guzmán Ah no Ese es El Espérate El Joaquín Guzmán Era el Chapo Ya me Acorde Ay Si hago pausas Porque estoy tomando agua Pero bueno Mencionaba Este es mi Amigo El Joaquín O sea Es Oliver Y Oliver Se transforma En Joaquín Si hay alguien Que me pone En los comentarios Te voy a Te voy a Resumir Bien México Así que guardo Un segundo Les meto un balazo A cada uno Bueno Yo recomiendo Que la Este Que los cañones Se guarden En la espalda Y bueno No está mal Tiene la misma Articulación En sí Del Este Es lo mismo Pero más barato Ok No hay una Diferencia Clara La cabeza Tiene más rango Eso sí Que la anterior Porque la otra No Apenas se podía girar Pero no Esta puede voltear Y bajar Bastante De hecho Ok No está mal El 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 peruano Este El El King Kong No está Para nada mal El único Detalle es Que Bueno Su articulación Extremadamente floja De las piernas No sé si soy yo O es nada más Este La copia No O sea No sé si es Este La copia de la figura O simplemente De que en sí Siempre viene flojo Ya luego lo arreglo Con papel Pero pues Una sí Ok Sin Yo esperaba Que esta figura Fuera la octava Maravilla del mundo Como todos me la plantean A cada rato Pero Ey 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 No está Mal No está mal Está por lo menos decente Por lo que pagas Está decente Que Bueno La figura salió 150 varos Yo la encontré Bueno Mi hermano la encontró 150 Y se la compró Y no está tan mal No está tan mal Así que Fue una buena compra Que yo no hice Ah Pero bueno No está tan mal Ya para destransformarlo Nada más Le alzas esto Le cambias la cabeza Eso Le tienes que cambiar el pecho Alzas las sombreras Acá Acomodas esta asquerosa pieza Que no sirve para nada Y queda flotando Como los bidones Del estudio series 2 Digo Estudio series 5 Ya nada más Giras la cintura Y listo Tienes a Primal Destransformado No está mal Pero siento que Hubiera estado mejor En la escala Alfa Siento que Estaría mejor Aunque bueno De todos modos Primal No es tan grande En las series animadas O sea O sea En Beast Wars No es tan alto De hecho Megatron En Beast Wars Es extremamente alto Y esto Una si lo puede cargar Y lanzar Así que Oye Por lo menos Respetan la La escala Pero si Tú Este Quieres Recrear Este Este Todo lo que fue La película De Rise of the Beast Que hablando de ellas Aquí está Bumblebee Que ya le hicimos Su review A ver No es tan alto O sea Está casi Del mismo tamaño No O sea No del todo Bumblebee es más grande De verdad que es un estudio De series Pero Ey 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 Por lo que pagas Está bien Porque son 150 pesos Pero este Fueron 769 Así que No 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 es Tonks Ok Primal no estuvo mal Es una figura Por lo menos Decente Con sus problemas Pero Eh Eh No está mal Por lo que pagas Nada más Necesita sus arreglos Como un buen custom Y repararles Sus piernas flojas Y Bumblebee Bueno Es una ruleta Ruso Te puede tocar Una buena copia O te puede tocar Una mala copia Así que pues Espero que les haya gustado Mi veredicto final Para este Es Cómpralo Si lo ves No está mal Y no quedaría mal Para nada En tu Este Vitrina De auténtics Así que Espero que les haya gustado Y nos vemos Bye Córtale Córtale